Vengo al torneo de madres e hijas y abuelitas a convivir con mis nietos y con mi hija también que va a jugar, estoy muy contenta, me gusta que hagan esas actividades en el deportivo y la verdad que la vamos a pasar increíble. Oiga, dígame una cosa, ¿qué se siente ser por una parte estrella de su casa y campeona en la cancha o campeona en su casa y estrella de su casa? Bueno, pues feliz la verdad, agradecida con Dios que nos da estos momentos tan bonitos y que podamos convivir con la familia. Ok, oiga, cuéntenos un poquito, ¿qué es más difícil, jugar tenis o ser madre o ser abuela? No, ser madre es lo más difícil, pero jugar tenis es muy agradable, la pasamos muy bien, tengo muchos años aquí en el deportivo, convivo mucho también con mis amigas, organizo los torneos yo los martes y tenemos un grupo de 20 señoras que jugamos todo el tiempo juntas. ¿Desde cuándo juegó usted tenis? Hace 30 años. ¿Y qué le dio por jugar tenis? ¿Cómo empezó? Desde chica me encantaba y a los 18 años empecé a tomar clases, pero luego me casé, ya no pude jugar, crié a mis hijos y hasta que no acabé de criarlos empecé a jugar tenis. Oiga, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se siente venir aquí a jugar y estar el 10 de mayo? Increíble, o sea, para mí es mi vida, es mi alegría, me da salud, me entretengo con mis amigas y ahorita una experiencia increíble de jugar con mi nieto, el mayor. ¿Ya lo ha hecho en otras ocasiones? Esta va a ser la segunda vez. Hace dos años ganamos, espero ganar esta vez también, pero creo que está más fuerte la competencia. Dígame una cosa, ¿qué es más difícil, ser madre o abuela o jugar tenis? Ser madre o abuela o jugar tenis, pues yo creo que ser madre. Abuela es padrísimo y tenis es padrísimo y madre, pues hay muchas responsabilidades. Perfecto, pues que tengan un muy buen día, que la hayan pasado muy bien y muchas gracias. Señora, ¿va a jugar aquí ahora? Sí, oiga, mi primera vez. ¿De veras? ¿Con quién? ¿Con su...? Con mi supermini Nadal. ¿Es su hijo? Sí, mi hijo. Ok, sí, sí. Entonces, la vi tan joven que pensé que era su hermano. Oiga, dígame una cosa, ¿qué es más difícil, señora? ¿Ser estrella de su casa o campeona en las canchas? Estrella en mi casa. Estás de acuerdo, que es mucho más difícil. Sí. ¿Y qué es para usted venir a jugar precisamente con su hijo? Increíblemente. Dígame una cosa, antes que nada, muchas felicidades. ¿Qué es más difícil, ser estrella de su casa o campeona en las canchas? Estrella en mi casa. ¿Por qué, señora? Ay, no, mejor ya. Muchas felicidades, antes que nada. Gracias. Segundo lugar, oiga, ¿qué es más difícil, ser estrella en su casa o campeona en las canchas? Yo creo que estrella en mi casa, porque es difícil ser mamá. Es difícil ser mamá. Muy difícil. Oiga... Porque es de las carreras más difíciles. Si yo le pidiera tres obstáculos de los más grandes o los problemas más difíciles de ser mamá, ¿cuáles me diría? Yo creo que complacer a la familia en general, llevar a cabo todo correctamente en la casa, y sobre todo la adolescencia en los niños, es de lo más complicado que estoy empezando a vivir. Muchísimas gracias y muchas felicidades. No, no, no hay punto de comparación. La casa es lo primero, la familia es lo primero, la cancha es una diversión, es un gusto y finalmente cuando uno está contento con lo que hace, se refleja también en la casa. Dígame una cosa, ¿qué les da a ustedes, qué siente que les da el venir aquí y convivir con esa experiencia de jugar con sus hijos, con su hija, no sé? Es lo máximo, es lo máximo poder un día, hay muchos días que uno se proponga, estar con los hijos disfrutando y no nada más ser mamás que están diciendo qué hacer todo el día. Es disfrutar, es reír, es jugar, es divertirse y eso es lo máximo. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Adiós a todos. Felicidades, tuvieron un segundo lugar en este juego. Un segundo lugar en este juego. Oiga, dígame usted, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil, ser campeona en su casa o estrella en las canchas? Yo creo que es mucho más difícil ser campeona en mi casa, la verdad, estrella en las canchas, nada más hay que jugar bien tenis y para ser campeona en la casa hay que hacer de todo. ¡Coffer! Dígame, ¿qué es lo más difícil tanto en la casa como en la cancha? Bueno, la paciencia, la perseverancia, la consistencia, pues todo, el tenis se asemeja a la vida, 100%. ¡Coffer! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.